El Poder Judicial abre sus puertas para ti. Soy Keila González, jueza del Tribunal de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís. Te invito a acompañarme a aprender un poco más del Sistema de Justicia de la República Dominicana en la sexta conferencia del Poder Judicial, los días 25, 26 y 27 de abril. No faltes, reserva tu cupo. No faltes, reserva tu cupo.